Hola amigos de Pescador y de Zona Pesta Bueno, queríamos mostrarles algo de lo que tenemos en Multifilamentos Diferentes marcas, diferentes capacidades En roces de 100, 200, en bobinas de 500 metros Bueno, como verán, por ejemplo, acá tenemos algún modelito de la marca Daiwa Es un multijaponés, la verdad que es muy bueno, muy buena calidad El Multifilamento es muy sedoso, lo cual te permite lanzamientos más largos Y tiros más precisos, digamos, para aquel que busca aplicar conciendientes Tenemos también el 4 hebras, que es con muy buena calidad, con muy buena prestación El ya conocido Power Pro, que es de Shimano En diferentes modelos, el Super 8 Sleek y el Power Pro tradicional de 4 hebras Bueno, acá por ejemplo tenemos dos modelos de la marca Lexus También en 4 hebras y en 8 hebras, por rollo de 100 metros esto, para que hay que ir a cargar un brilcito Al igual que estos de la marca Equifish Que vienen en 4 hebras y vienen en bobinas de 100 y de 200 metros La verdad que este es un multi super accesible, la verdad que está muy bueno Tanto calidad como precio, así que ese no se duerman, aprovechenlo Y por último, algo que venimos también bastante, son las bobinas de 500 metros También a un precio super accesible en relación de cantidad No importa el diámetro, desde el 0.12, 0.10 hasta el 0.50 Viene por 500 metros y el precio es el mismo Así que no se duerman, va a cargar el Chublo en la marca Equifish, el modelo Wester Y el Whiplash de Perfley, ambos 500 metros Así que bueno, ya saben, tienen otro dato a la pie de la pantalla Nos pueden escribir por Facebook, por Instagram, por Whatsapp, por Mail, ahora tienen un montón de opciones para encontrarnos Estamos en Morón, así que ya saben, nos esperamos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!